Hola que tal, mi nombre es Esteban Martínez y hoy en Noches de Body Factory Center me complace Quiero presentarles a una de esas chicas que es una guerrera, que tiene fuerza, que tiene consistencia y también disciplina Quiero presentarles nada más y nada menos que a Kine Díaz Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto Oye, quiero mencionar que solo te conocía en videos, en historias de Instagram de Body Ahorita me siento voladísimo con que estés aquí con nosotros Gracias, un gusto estar aquí, buenas noches a todos Oye Kine, ¿te parece si pasamos una sección de preguntas acá para que nos platiques? Le platiques a la gente, ¿cómo es que lograste tu primer lugar en esta competencia? Sí, claro Ok, mira, voy a pasar con la primera pregunta, ¿va? Claro Bueno, ¿cómo fueron tus inicios en el fisicoculturismo? Bueno, pues yo no tenía idea de que en algún momento iba a llegar aquí, a llegar a competir Porque en realidad esto lo inicié por pura salud Ya conforme se fueron dando las cosas, pues mi nutriólogo, mi coach Y pues igual viendo competencias, viendo a las chicas que ya llevan muchísimo tiempo dentro de todo esto Pues me fui motivando, ahora la dieta junto con las pesas es lo mejor Y entonces mi físico fue cambiando para bien Y mi nutriólogo, mi coach fue el que me dijo, pues adelante Si tú quieres, yo te apoyo y yo ahora quiero estar Y pues igual aquí en el gimnasio desde siempre me han dado el apoyo en las rutinas En las poses, cuando yo estaba a días de la competencia Me ayudaron aquí igual a perfeccionar unas poses y demás Y pues fue así de la nada, o sea, fue de un día para otro que lo decidí Oye, ahorita que me dijiste que combinaste esto de tu vida con las pesas Quisiera preguntarte cómo es la vida cotidiana de un físico culturista El día a día Bien complicada Bueno, complicada por los tiempos En realidad que las 12 horas del día no alcanzan Más cuando, bueno, yo que soy mamá, trabajo Y aparte pues preparar las dietas, venir aquí al gimnasio casi dos horas O sea, prácticamente es la mitad de mi día dedicado a dietas y gimnasio Pero sí es complicado, me paro desde las 5 de la mañana Ahorita que estoy en estapa de déficit Porque mi próxima competencia es el 22 de mayo Me paro a las 5 a hacer mi primer cardio Y termino de preparar las comidas que dejé un día antes Trabajar, regresar, ver a mi hija Pues llevarla a la escuela, tareas, atenderla Y ya de ahí en las noches, tarde-noche, me vengo para acá al gimnasio Y pues ver la hora que es Y aquí he sido Y pues igual ahorita regreso a mi casa Igual a dedicarme a ella Preparar un poco de las dietas, de la comida para mañana Y lo mismo